Habiendo hallado, definido las coordenadas de un vector y de su imagen, nosotros nos queda también claro que debemos de analizar qué es lo que pasa si es que hay una transformación, un cambio de base. Sean las siguientes bases. Entonces, vamos a tener E1 hasta E sub n, E1' hasta un n'. Tenemos estas bases. Entonces, vamos nosotros a decirle que tenemos lo siguiente. Este Y con su tilde a phi X con su tilde. Y vamos a tener Y' con su tilde igual a un AF' con un X'. Entonces, lo primero es, si tenemos en una base, ya sabemos cómo cambian los vectores. Necesitamos saber cómo cambia la base. En este caso, cómo cambia la base. Entonces, aquí en primer lugar, podemos hacer lo siguiente. De aquí tenemos que AF' es igual a Y' X' a la menos 1. Y de aquí, nosotros tenemos que AF' es igual a Y' P' multiplicado por X' tilde a la menos 1. Tenemos estas dos relaciones. Luego, nosotros tenemos lo siguiente. Sabemos que este cualquier X' es igual a P' a la menos 1X. Jóvenes, aquí nosotros, si tenemos estas bases, nosotros definimos su cambio de base. Es decir, aquí nosotros sabemos que E' es igual a EP. Y esto se transforma con la matriz inversa. Este se transforma con la matriz inversa. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. A' fi va a ser igual, escribo esto primero, Y' por X' a la menos 1. Esto es igual, escribo esto, va a ser igual a P' a la menos 1 por Y. Esto multiplicado por A. Oh, disculpen. P' a la menos 1 por X' a la menos 1. Esto va a ser igual a P' a la menos 1. Y aquí vamos a tener... Un momentito. Un momentito. A ver. Disculpen. Prima. Ajá. Esto es con su tilde. Me estaba olvidando. P a la menos 1. Y tilde. Esto se va a invertir. Y vamos a tener X a la menos 1 por P. Y esto podemos nosotros decir, en todo caso, que es P a la menos 1 a phi P. Por lo tanto, nosotros tenemos que para cambiar la matriz de un operador lineal, necesitamos la matriz de cambio de base P y su inversa. La matriz de cambio de base P y su inversa. Esto que no he entendido. Y esto que no he entendido. Veamos cómo se expresa esto en forma matricial o en forma de indicial. Entonces, en notación abreviada, nosotros tenemos lo siguiente. En primer lugar, tenemos de que E I prima phi es igual a un A J prima y E sub J prima. Vamos a ponerle prima también acá. Y aquí tenemos E I prima phi es igual. Voy a escribir lo correspondiente. Tenemos aquí el A, vamos a ponerlo así, E I prima E sub I por phi. Esto es igual a A I, disculpen. Si no me equivoco, este es P. P, E I prima es la matriz de cambio de base. Aquí, un momentito. Tenemos E I phi. Esto nos va a dar un P. P, E I, y prima, esto que está aquí, lo expresamos ya en la otra forma. Tenemos el A, J, I, E sub J. Y esto va a ser igual a lo siguiente. P, I, y prima, A, J, I. Y este E, J, lo vuelvo a pasar al J prima. Y voy a tener P, J prima, digamos J. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos que esto nos está expresando la manera en que cambia los elementos materiales. Entonces, nosotros tenemos aquí, vamos a tenerlo acá, de que el A, cual es este A, J prima, I prima, es igual a P, I, I prima, matriz de cambio de base, A, J, I. Y, un momentito aquí, voy a cambiarle el orden, estoy al revés. Como estos son índices muros, voy a poner J, J prima, lo importante es que se mantenga el orden primado abajo, no primado arriba. Aquí tengo A, aquí tengo A, entonces voy a tener A, disculpen un momentito, ya me confundí de nuevo. P, I, I prima, A, J, I, y P, J prima, I, J. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos la forma en que se transforman los elementos matriciales, los elementos matriciales cuando cambiamos de base. Entonces, veamos algunas consecuencias importantes de este cambio. Consecuencias del cambio de base. Nosotros tenemos la primera, uno, el determinante de la matriz A prima phi es igual al determinante de A a la menos uno, multiplicado por el determinante de A phi, multiplicado por el determinante de, disculpen, esta es P, y esta es P. De P a la menos uno, y estos dos determinantes son inversos, por lo tanto nos da uno, significa que el determinante de la matriz, ¿está bien?, es una invariante. Entonces, el determinante de la matriz del operador es invariante con respecto al cambio de base. Yo cambio de base, pero el determinante se mantiene invariante. Vamos a tener también lo siguiente La traza De la matriz También Es invariante Acordémonos en primer lugar Que la traza De una matriz A Es la suma de todos los elementos En la diagonal A1,1 más A2,2 más A,N,N Entonces en este caso Vamos a tener lo siguiente A,I prima,I prima Es igual a P,I,I prima Aquí vamos a tener El A I,J Y vamos a tener El P Aquí tenemos J prima J Y esto Va a ser igual a lo siguiente Estos son números Entonces esto lo puedo multiplicar Por esto Y voy a tener aquí Un delta Un momentito J,I A ver Ah Disculpen Este es I prima Este es I prima Porque es el mismo Índice que esto I prima J Entonces voy a obtener Lo siguiente Delta I J A J I Entonces esto es uno Solamente cuando el I y el J Son iguales Significa que aquí obtenemos A,I Listo Hemos comprobado que la traza También es invariante Eso es importante Tres Dado que La matriz De paso Es decir La matriz De cambio De base P Es no Degenerada Es decir No tiene Terminante Nulo Es no Degenerada Entonces El rango Del Operador lineal El rango El operador lineal Es el rango De su matriz Se Conserva Es decir También es invariante Con respecto A las Transformaciones De coordenadas Aquí es necesario Tener en cuenta Lo siguiente El rango De un Operador Lineal Es el rango De su matriz Entonces Nosotros tenemos Que R Es el rango De su matriz A su Bien Aquí jóvenes Hay que Tener en cuenta Lo siguiente No confundamos La transformación De un Operador Lineal De la matriz De un Operador Lineal Con la Transformación De la matriz De una Forma Bilineal Para la Forma Bilineal Digamos Que esta sea La matriz De la forma Bilineal Nosotros Utilizamos La matriz De paso Y su Transpuesta Está claro Para la matriz De una forma Bilineal Es la matriz De paso Y su Transpuesta Mientras que Para un Operador Es la Matriz De paso Y su Matriz Inversa Está bien Jóvenes ¿Tienen alguna Pregunta Hasta el momento? ¿No? Entonces Esto es lo que Corresponde A O